Hola, hoy vamos a hablar de una cosa, de un proyecto del CEN que se llama el Binline for School y vamos a ver que son las partículas y en otra parte vamos a ver que son, que es su proyecto, que son los aces de partículas. Entonces, yo estoy en una física que trabajo al CERN y el CERN es un gran laboratorio europeo de física de partículas que es situado cerca de Ginebra. Hay muchos científicos que trabajan ahí, de 12 minas y de muchas nacionalidades diferentes. Esto es financiado por muchos países europeos, pero hay también muchos otros países que participan en su proyecto, como por ejemplo el Canadá, los Estados Unidos y todo eso. El objetivo común de todas estas personas es descubrir de qué está hecha la materia. Y vamos nosotros a ver qué es la materia. Por ejemplo, vemos aquí una fotografía que muestra la ciudad de Copenhague que está hecha con legos. Y aquí en esta imagen podemos ver que la partícula fundamental de esta ciudad es un bloque de legos. Entonces, podemos ver aquí que tú puedes construir una ciudad totalmente con pocas partículas fundamentales que están legos. Y para nosotros, para la materia que nos componen, es la misma cosa. Tenemos una pieza muy pequeña que forma toda la materia. Entonces, por ejemplo, tienes un objeto aquí y si lo mides con un microscopio, puedes ver que hay átomos dentro. Y los átomos se componen de otras cosas que se llaman el núcleo, el centro, y electrones que circulan alrededor. Y en este núcleo hay también otras cosas. Hay los protones y los neutrones, que puedes ver aquí con la color violeta y gris. Y dentro de los protones y neutrones hay otra cosa que se llama los quarks. Y entonces, la materia ordinaria se compone de electrones y de quarks. Son las partículas fundamentales de la materia. Entonces, hay muchos tipos de quarks. Y vamos a ver aquí los que componen los protones y los neutrones, que se llama arriba y abajo. En inglés lo decimos up and down, que es más conocido. Y la carga eléctrica, aquí es diferente, es 2 terzo por arriba y 1 terzo menos 1 terzo por abajo. Entonces, ¿cómo hacemos un protón? Tenemos 2 eb, un down y con eso podemos hacer un protón. Tú puedes ver que si haces la suma de todas estas cargas eléctricas, tú tienes 1 como lo espera. Para el neutrón, tú tienes 1 quark f y 2 quark down, y tienes al final 1 neutrón con la carga eléctrica 0 como lo espera con el nombre. Entonces, es todo lo que necesitas para construir todos los elementos del mundo. Si conoces a la tabla periódica de Mendeleev, puedes saber que con esto tú puedes ordenar todos los elementos con el número atómico que se corresponde con la cantidad de neutrones y protones que hay en este elemento. Y aquí ves que hay muchos diferentes elementos, y todo eso se compone únicamente de electrones y quarks. Entonces, la materia es hecha de partículas fundamentales que nosotros clasificamos en dos familias, los leptones y los quarks. La primera, aquí tú puedes ver que hay 3 familias de leptones y 3 familias de quarks. La primera familia de leptones es la que compone la materia común, ¿sí? Es el electrón y asociado a un neutrón electrónico que yo no he mencionado antes porque es una partícula que interactúa muy poco con las otras partículas. Es algo muy difícil de observar. Hay también los quarks up y down que habíamos mencionado antes. Y después hay también dos familias de leptones que se llaman el muon y el tau, que es más pesado que el electrón. Y asociado hay todavía el neutrino y el neutrino tau. Por lo cual hay también 3 familias que se componen de charm y strength y top y bottom que están más pesados que el epinam. Entonces, estas partículas interactúan, intercambian otras partículas que se llaman bosones. Los bosones son partículas que son asociadas con fuerzas, ¿sí? En el mundo pensamos que hay 4 fuerzas fundamentales que se llaman la gravitación, lo conoces muy bien. Hay también el electromagnetismo, la interacción fuerte y la interacción baja. Y estas 4 fuerzas están asociadas con bosones. El gluón, por ejemplo, es asociado con la interacción fuerte. El electromagnetismo es asociado con los fotones. La interacción baja, que es responsable por la radioactividad, es asociada con el W y las Z bosones. Y finalmente la gravitación es asociada con gravitón, que no la vemos observado ya. Y finalmente hay otra bosón que es un poquito especial porque es no realmente una fuerza fundamental, sino que es el que va a dar la masa a todas las partículas. Y se llama el bosón de Higgs y es asociado con el campo de Bruttengler-Higgs. Entonces, hay muchas partículas en la materia que se forman con quarks y todo eso se llama los hadrones. Por ejemplo, un pion es solamente un quark Epp con un quark antidome. El antidome es la antipartícula del quark dome que habíamos visto antes. Y entonces cuando haces la suma de la carga eléctrica, puedes ver que obtienes la suma plus uno, que es lo que espera por un pion positivo. Y puedes hacer la misma cosa por el pion negativo con las antipartículas del Epp y Down. Entonces puedes hacer también un K-O, que es solamente un quark Epp con un quark insistence. Y al final tú tienes una carga eléctrica de plus uno. Y de la misma manera tú puedes hacer el K-O negativo. Y todas estas partículas se pueden desintegrar en otras partículas. Y la cosa más importante aquí es que la valor total se conserva. Si ponemos el ejemplo de una moneda de 12 euros, tú puedes saber que se compone de dos monedas de un euro. Por las partículas es la misma cosa, es que tú tienes que conservar el valor total. Un quark dome, por ejemplo, se va a desintegrar en un buzón W y un quark Epp. Y si miras a las cargas eléctricas, tú puedes ver que al total tú tienes algo que se conserva. Entonces, si puedes tomar otro ejemplo, el buzón W que se desintegra en quark Epp y un quark exchange, al final tú tienes todavía la misma conservación. Ahora vamos a hablar del proyecto que nos interesa hoy, que es el Beamline for School. ¿Qué es Beamline? Es el inglés, la palabra para los aces. Entonces, vamos a ver qué son los aces. Todo el mundo conoce muy bien qué es un ac de láser. Entonces, un láser de láser, no lo ves, pero se compone de muchas pequeñas partículas que se llaman los fotones. Tú lo puedes ver aquí. Y el cel es la misma cosa. O sea, podemos producir aces que están formados por muchas pequeñas partículas que se llaman protones, electrones, piones. La cosa específica es que son con carga eléctrica positiva o negativa. Entonces, por ejemplo, un haz de protones. ¿Cómo se hace? Los protones, principalmente, se obtienen a partir de los átomos de hidrógeno, ¿sí? Porque el hidrógeno es solamente un electrón y un protón. Donde se elimina el electrón con un campo eléctrico. Vamos a ver cómo esto se pasa. Tú tienes un campo eléctrico, entonces, con un lado positivo y un lado negativo. Y el protón del hidrógeno se siente atraído por el lado negativo. Entonces, vas a ir en este lado. Y después cambias el campo eléctrico. Y el protón se va. ¿De acuerdo? Es así que nos elimina el protón. Entonces, cuando el protón, el electrón es eliminado, tú tienes solamente protones. Y tú puedes acelerar estos protones con un otro campo eléctrico en un pequeño acelerador que se llama el LINAC2. Y que sea como 30 metros. Tú puedes ver una fotografía aquí donde hay una parte de este acelerador. Entonces, en CERN hay muchos diferentes aceleradores que principalmente sirven a acelerar las partículas. Es una energía muy importante para el LHC proyecto. Entonces, como lo habíamos visto, tú empiezas con una botella de hidrógeno. Elimina el electrón. Tienes protones. Después, después lo aceleran en el LINAC. Y después hay un otro acelerador que se llama el PS. Y al final hay un experimento, una era que experimenta que se llama esta era, donde tú vas a trabajar. Entonces, ¿por qué hacemos esta aceleración de las partículas? ¿Por qué no utilizamos solamente la partícula como viene? Es porque hay una relación entre la energía de una partícula y su longitud de onda. Como puedes ver aquí, el sonido que tiene una longitud de onda de un metro. Puedes ver solamente objetos como una montaña. Una cosa que es más pequeña como un ratón, tú no lo vas a ver. Entonces, tú puedes ver solamente cosas que son más grandes que la longitud de onda. Y, por ejemplo, si tenemos la luz que tiene una longitud de onda más pequeña, que es 0.5 micrómetros, tú vas a ver una mariposa muy bien, pero una cosa como un ratón no lo vas a ver. Entonces, si al ser nosotros queremos ver qué es la materia, entonces queremos ver qué es los protones, los neutrones, qué son los quarks, tenemos que ver una longitud de onda muy, muy pequeña. Y entonces, como la longitud de onda es relacionada con la energía, tú tienes que tener una energía muy, muy grande. Es porque aceleramos las partículas. Entonces, vamos a hablar aquí del proyecto que vas a hacer. Se empieza con un blanco, que es hecha de materia, por el momento no lo conocemos. Y hay un haz principal de protones que entre. Y como lo puedes ver aquí, hay un haz secundario que es hecho de muchas diferentes partículas, que son protones, piones, electrones, etc. Y que depende de cómo interactúa el haz principal con el blanco. ¿Y cómo podemos elegir las partículas y la energía que queremos al final? Es muy simple. Podemos usar un imán, como lo ves aquí. Y el imán actúa como un prisma sobre la luz. La luz sabe que puedes difractar el haz principal con muchos colores diferentes. Y aquí es la misma cosa con la energía, ¿sabes? Aquí tú puedes separar las diferentes energías de los hazes. Y al final, si quieres una energía específica, tú utiliza un colmeador y al final tú tienes el haz que quieres. Entonces, aquí es, para resumir, es la línea de haz y la era experimental que tú vas a utilizar. Entonces, hay un haz principal, aquí, de protones, y el blanco principal. Después, como lo habíamos dicho, un imán y el haz secundario que sale. Y tú lo que puedes hacer es, aquí, tú puedes poner un blanco secundario, que es hecho de materia que tú quieres. Y un imán secundario, de suerte que al final tú tienes un haz terciario, ¿ok? Entonces, la cosa que tienes que reflexionar es que tú vas a perder muchas partículas. Al principio tiene como 10 a la 11 partículas, pero al final, como lo puedes ver, tú tienes que solamente 10 a la 3. Entonces, debes reflexionar a esto porque tú vas a perder muchas partículas. Lo que es fijo aquí, que tú no puedes cambiar, es esta parte del experimento, que es la línea de haz T9. Y la cosa que tú puedes cambiar y hacer como quieres, es aquí la era experimental. Entonces, ¿cómo vas a elegir una partícula que quieres? Tienes que saber que hay dos tipos de interacciones en la materia. Es decir, si el haz que entres en un haz de protones, tú puedes interactuar con la materia del blanco de dos maneras diferentes. La manera adrónica, y aquí en rojo, es que al final tú vas a producir principalmente piones y también caones. Y hay también la interacción electromagnética. Entonces, tú vas a producir fotones, electrones y la antipartícula de electrones que se llama alcoestrón. Y entonces, elijando muy bien tu blanco y tu haz principal, tú puedes producir lo que quieres. Entonces, vamos a ver cómo elegir. Por ejemplo, si tienes un blanco de berilio, lo que vas a pasar es que tú vas a producir piones y electrones principalmente. Y si mientras utilizas un cobre, un blanco de cobre, todos los electrones vas a ser absorbidos y vas a producir piones con baja energía. Y finalmente, si mientras utilizas tungsteno, vas a producir muchos electrones con baja energía. Entonces, como elige la S encidante y el blanco, tú puedes hacer lo que quieres. Entonces, por supuesto, no vas a hacer así como solamente con tu cabeza, pero también con cosas que te vamos a dar. Las cosas que te vamos a dar son instrumentos que te permiten identificar las partículas cargadas, ¿sí? Y también detectar el paso de las partículas cargadas y el seguimiento del paso de estas partículas. Y también, finalmente, te podemos dar una manera de hacer la medida de la energía de las partículas que salen. Tú vas a ver aquí, en este sitio web, más detalles sobre qué instrumentos te vamos a dar. Y aquí hay un pequeño ejemplo solamente para ver qué puedes hacer. Es una terapia de hadrones contra células cancerosas. Y eso es hecho con haces de muy baja energía, como puedes imaginar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay muchos diferentes tipos de partículas, como electrones, fotones, protones. Y puedes ver la profundidad de penetración en el tejido humano y qué es la dosis relativa que tú deposes en este tejido humano. Y como lo puedes ver, los electrones van a deposar una dosis muy elevada, una profundidad muy pequeña. Que eso no lo quieres porque no quiere matar la piel del humano. Pero, como lo puedes ver, aquí los protones van a deposar una energía muy importante a una profundidad de 100 y 50 milímetros o cosas. Y entonces, es lo que vas a preferir porque el tumor se sitúa en este sitio. Entonces, es una marea, es un experimento que tú puedes imaginar, pero hay muchos otros experimentos. Y si quieres probar, hay algo que puedes ganar. Es un viaje gratis a CERN con nueve estudiantes y dos profesores. Y tú puedes participar en este proyecto hasta el 31 de enero. Y tú puedes mandar tu proyecto, el experimento que los imaginaba, antes del 31 de enero. ¿De acuerdo? Tú puedes ver más detalles aquí, en este sitio web. Y espero que esta presentación te dara un poquito más idea de qué es la partícula y de qué son los arces. Gracias.